Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal del aluminio y el bricolaje. Espero que sea de vuestro interés. A ver, hoy voy a hablar sobre un tema que nos puede afectar y nos puede ayudar a decidir qué es lo que vamos a colocar en nuestro hogar. Una de las decisiones más importantes que hay es qué tipo de ventanas vamos a poner y en esa decisión una de las más importantes es a ver, ¿qué pongo? ¿POVC o pongo aluminio? Me han dicho que el POVC aísla más, pero el aluminio es más bonito. ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos? ¿POVC o aluminio? En este vídeo os trataré de, bueno, de ayudar a decidiros. Sencillamente intentaré hacer una comparativa entre aluminio y POVC con siete variantes. Muy bien, pues vamos a empezar esta comparativa comparando los dos diferentes materiales, tanto el POVC como el aluminio, sus características, su elaboración, sus pros, sus contras. Vamos a empezar. Pues bien, el aluminio es un elemento químico que encontramos de forma natural en la corteza terrestre. Es bastante abundante y de hecho sólo el silicio y el oxígeno lo superan en cantidad. El aluminio industrial se obtiene a partir de la electrólisis, a partir del mineral llamado bauxita, mediante un proceso llamado Hans-Herold. Este proceso conlleva consigo un elevado coste energético y en él se desprende dióxido de carbono. Estas dos desventajas, en principio, se pueden contrarrestar con otros dos datos que os voy a dar. La primera de ellas es que el aluminio es 100% reciclable y en ese proceso sólo se utiliza un 5% de la cantidad de energía destinada a la fabricación del mismo aluminio. Sólo un dato, en Estados Unidos, los últimos años, el porcentaje de aluminio reciclado utilizado es más del 30%. Por otro lado, en el caso de las emisiones de dióxido de carbono, hace falta recordar que, como novedad, Río Tinto y Alcoa, los dos mayores productores de aluminio en el mercado mundial han desarrollado un proceso por el cual se elimina el carbón en la producción del aluminio. Este proceso ya se está implementando y en dos o tres años ya se utilizará a escala global. El aluminio es un metal que no es tóxico, es inodoro, es dúctil y maleable. Por ser un metal, se puede mecanizar bastante bien y, de hecho, digamos, por detrás del acero es el elemento más utilizado en construcción hoy en día a nivel global. Por otro lado, el POVC es producto de la poliminización del cloruro de vinilo. Es un derivado del plástico y, por ende, se necesita, digamos, como producto básico el petróleo. De hecho, el POVC está compuesto por al menos un 40% de ese porcentaje de petróleo. En su elaboración es necesario cloro y etileno. Bueno, el POVC de la perfilería que utilizamos en las ventanas es un producto que es rígido, es aislante, es impermeable, resistente, resistente al viento, resistente al calor. Pero creo que el POVC es un producto inestable. ¿Cómo es que tiene esas ventajas? Ah, pero es que se le añaden productos para mejorar esas calidades. Se le añaden estabilizantes, antioxidantes, retardantes de llama. De hecho, hay muchos productos que ni siquiera conocemos y hasta hace poco se utilizaban derivados del plomo y cadmio. En el proceso de fabricación y elaboración del POVC se liberan productos químicos y gases bastante contaminantes como dioxinas, ácido clorídico, cloro. Todo ello conlleva un grave problema de salud público y puede derivar en enfermedades respiratorias, neuronales, diabetes y diferentes tipos de cáncer. Vale, y eso no lo digo yo, eso lo dice la OMS, donde el producto principal, que es el cloruro de vinilo, está catalogado como cancerígeno. Pues bien, resumiendo los tipos de características de cada material, vamos a ir enumerándolos. Bueno, vamos a pasar ahora al tema, uno de los más principales y por el cual nos podemos decantar con un material u otro por el precio. Eso es lo que nos toca en el bolsillo. De hecho, siempre hemos asociado el POVC como un material que es relativamente caro y el aluminio pues como un material que es bastante básico, asequible y barato. Pero eso ha ido evolucionando poco a poco y hay que matizarlo. Pues bien, hace décadas los fabricantes de POVC en España eran bastante escasos y si algún cliente se decantaba por este tipo de material, básicamente tenía que importarlo de fuera, principalmente de Alemania o Francia. Esa tendencia ha ido cambiando en los últimos años y, de hecho, debido a la crisis en los últimos años, fabricantes que eran exclusivamente de aluminio han ido incorporando el POVC. Este incremento de tanto de oferta como demanda lo que ha hecho ha sido ir abaratando el coste del producto. Por otro lado, en el sector del aluminio ha ido bastante a la inversa. De siempre, el aluminio se ha tenido perfilerías bastante básicas y bastante asequibles y se ha elaborado mucho desde los años 60-70. Pero todo esto ha ido cambiando, básicamente porque se ha visto y demostrado que el aluminio básico no podía competir en prestaciones con el POVC. ¿Qué ha pasado? Pues que el aluminio ha evolucionado, se sacó el canal europeo, se sacó el tema de la rotura, se ha sacado canal 16, hoja oculta... Todo esto ha hecho que la calidad del aluminio experimente una notable subida y eso ha ido haciendo que se ajustarán los precios con el POVC. El POVC ha ido bajando porque ha aumentado oferta y demanda y, digamos, el precio del aluminio se ha ido encareciendo porque ha mejorado su calidad. Por eso, cuando hablamos de precios y cuando tenemos que comparar el POVC con el aluminio, lógicamente no podemos comparar el POVC con la perfilería fría, digamos, la perfilería básica. Si tenemos que igualar el aluminio con las prestaciones del POVC, tenemos que irnos a un aluminio de gama media o gama alta, es decir, una rotura a canal europea o ya canal 16. Entonces, podemos asegurar que tanto POVC como aluminio en prestaciones con prestaciones similares, los precios son bastante parecidos y pueden cambiar o pueden variar dependiendo de la marca del perfil o del fabricante y del instalador. Pasamos a la tercera comparativa. Vamos a hablar de los valores de aislamiento, tanto de POVC como de aluminio. Como hemos hablado anteriormente, en el caso de los precios, para poder comparar POVC y aluminio en características similares, tendremos que hablar de POVC comparándolo con aluminio rotura a puente térmico. En cuanto a la transmitancia térmica de los perfiles, ahí tenemos que admitir que el POVC es ligeramente mejor que el aluminio, teniendo unos valores en perfilería de 1,2, 1,3. El aluminio similar con rotura a puente térmico, estos valores ascienden a 2. En cuanto a los demás valores, si tenemos que hablar de estanquedad al agua, permeabilidad al viento y carga al viento, tenemos que decir que los valores son bastante similares. Quizás en el tema de carga al viento, el aluminio puede estar un poco por encima, pero en general son valores que se igualan bastante. Antes de pasar a la siguiente comparación, solo un apunte más. En cuanto a transmitancia térmica, recordad que estamos hablando de valores de los perfiles. Entonces, si hablamos de transmitancia térmica total de la ventana, al valor de los perfiles tenemos que sumar el valor del cristal, teniendo en cuenta que el cristal es mucho más importante que el perfil, dado que tiene mucha más superficie. Entonces, puede pasar que un perfil de PVC con menor transmitancia térmica, pero con un cristal de categoría inferior, el resultado total de la transmitancia de la ventana puede ser superior, o sea, menos aislante, que un perfil de rotura con un cristal, por ejemplo, bajo energético. Pues bueno, siendo honestos y de cara a los valores que nos marcan, sí que es verdad que en cuanto a aislamiento tenemos que decir que el PVC es ligeramente mejor al aluminio. Bien, vamos a por la cuarta comparativa, resistencia al fuego. Bien, a ver, el PVC es, como ya sabemos, como hemos dicho antes, es un derivado del plástico, y como tal, uno de esos componentes es el petróleo. A sus perfiles se le colocan unos retardantes de llama. Pese a eso, el PVC, como tal, se reblandece a partir de entre 70 y 80 grados y a partir de sobre unos 140 ya se empieza a descomponer. Bien, en principio los fabricantes de OPVC nos dicen, bueno, se descompone, pero el POVC no crea llama. Pues bien, en la descripción del vídeo os dejo un enlace muy interesante de un vídeo que hay sobre una comparativa que se hizo, una comparativa de ventanas de OPVC, de aluminio y de madera. Las tres ventanas, todas de la misma medida, las colocaban en una situación real de incendio. Pues bien, una de las tres arde. ¿Cuáles creéis que es? Bien, supongo que la mayoría habrá fallado. El que haya podido ver el vídeo y visionarlo habrá comprobado cómo realmente el POVC arde. Arde y arde más que la madera. Y además de arder, ¿qué provoca? Provoca gases, gases tóxicos. Además del vídeo, os dejo también un enlace de unas gráficas donde se especifica los valores, donde se especifica qué tipos de gases libera, sobre todo, el POVC y madera. En cuanto al aluminio, cero. No desprende nada. No arde. No quema. Recordemos que el aluminio no arde. El aluminio funde a altas temperaturas. Y esa temperatura asciende a nada menos que 660 grados. 660 grados del aluminio contra los 80 grados del POVC. Cuando empieza a descomponerse. Y sobre 130, 140, que sí, podemos decir que el POVC arde. Arde y liberando gases tóxicos como metano, benzeno, ácido clorhídrico y otros gases más que encontraréis y veréis en el enlace. Bueno, vamos a por la quinta comparativa. Duración y resistencia. El aluminio, como hemos dicho, es un metal. Es un metal no férrico. Por tanto, no se oxida. No se oxida. No se deforma. Soporta altas temperaturas. Humedad. Rayos ultravioletas. De hecho, ya hemos comentado que es, después del acero, el material más usado en construcción. Y sobre todo, se utiliza además en carpintería en la utilización de fachadas y estructuras. Solo por poner un ejemplo, el Empire State Building, construido sobre el 1930, fue el primer edificio en utilizar aluminio anodizado. Y de hecho, conserva su estructura y la mayoría de sus ventanas. De hecho, las primeras ventanas que se cambiaron, se cambiaron, creo recordar, hace sobre unos 7-8 años. Pues bien, aquí, por muchos aditivos que le pongan al POVC, es imposible que logre igualar la resistencia, durabilidad, exposición al viento y, sobre todo, la carga estructural y la utilización en fachadas estructurales y muros cortina. Muy bien, vamos a por la sexta comparativa. Vamos a hablar, sencillamente, de estética. Aquí, por ejemplo, tenemos una perfilería de POVC. Para mí, sencillamente, la perfilería de POVC es un, voy a decirlo francamente, un mazacote de perfil demasiado grande, que lo que nos hace es impedir el paso de la luz. Aquí, en el tema de perfilería, lo importante es la anchura, lo que digamos, la profundidad, no tanto la anchura del perfil. Aquí, además, podéis comprobar que la perfilería de POVC la hacen así, tan grande, para aumentar su rigidez. Y, a su vez, para aumentar su rigidez, como, lógicamente, es plástico, como veis, aquí, dentro de la perfilería, van colocando unos trozos de hierro, sencillamente, para aumentar eso, para aumentar su peso y su estructura. En el caso del aluminio, como decimos, importa la profundidad. Este, por ejemplo, en el caso de POVC, este es de 60, este, por ejemplo, de aluminio es de 50, pero perfectamente hay aluminio de 60, incluso de 65 de marco. Entonces, a ver, para aislar, lo que importa es la profundidad, no la anchura. Como podéis ver, el aluminio no le hace falta tanta anchura, precisamente porque es un metal y porque es más rígido. Y esto estamos hablando de una rotura normal, porque si hablamos de una perfilería de hoja oculta, sencillamente ya estamos hablando de una maravilla del aluminio. Pero, en cuanto a estética, lo que nunca, nunca podrá igualar el POVC es el brillo y las tonalidades que ofrece el aluminio. La extensa carta de gama de colores de la carta RAL es inimaginable. Los anodizados, los texturizados, los lacados brillantes, los metalizados, rugosos... Toda esta extensa gama, es imposible que el POVC lo pueda ni siquiera intentar igualar. Bueno, vamos ya a por la última comparación. Vamos a hablar del tema de reciclaje. En el caso del aluminio, ya hemos mencionado que el aluminio es 100% recicalable. En el proceso de reciclaje no se libera ningún tipo de gases, sencillamente se funde y se vuelve a reutilizar el aluminio. Todo el aluminio que se recicla se aprovecha al 100%. Y es más, todo ese aluminio es reutilizable infinitas veces. Pues bien, vamos a hablar del tema del reciclaje del POVC. Bien, salen los fabricantes del POVC y ¿qué dicen? ¡Uh, el POVC es 100% reciclable! Pues bien, según la Unión Europea, eso no es posible ni se puede hacer. Si os entretenéis a leer la normativa europea EN 12608, concretamente el apartado 5.1.2.3, allí la Unión Europea prohíbe expresamente la utilización de POVC reciclado en el exterior de la perfilería. ¿Y eso por qué? Podéis preguntar. Pues, como anteriormente he comentado, la perfilería de POVC utiliza aditivos, muchos de los cuales ahora mismo no conocemos, pero donde se han encontrado hasta aproximadamente, hasta 2002, se han encontrado aditivos de camio y plomo. Por lo cual, eso dificulta enormemente la reutilización y el reciclaje de las ventanas de POVC antiguas. Comentar, entonces, que esta normativa, digamos, autoriza el reciclado del POVC tóxico solo para el interior de la perfilería de POVC, teniendo la obligatoriedad a los fabricantes de POVC de recubrir, digamos, el perfil reciclado con POVC nuevo. Por lo tanto, primero, la Unión Europea permite un reciclado parcial de POVC tóxico. Y segundo, que ese reciclado no es total porque es obligatorio, por parte de los fabricantes de perfilería de POVC, en el exterior, colocar al menos medio milímetro, medio milímetro de grosor de POVC nuevo. Último, mencionar una pequeña curiosidad. Cualquiera de vosotros habrá visto, pues, gente recogiendo chatarra. Pues bien, ¿qué recogerá? Primero, ¿aluminio o POVC para reciclado de ventanas? Si vais a cualquier chatarrería con aluminio, la misma chatarrería os pagará entre unos 80 céntimos y un euro el kilo el aluminio. ¿Sabéis cuánto os pagará el POVC? Esto, cero. Entonces, ¿aquí qué pasa? Sencillamente pasa que no hay mercado para material de POVC reciclado. ¿Creéis que reciclan en el POVC? No. No reciclan sencillamente porque no hay mercado para ello. Entonces, decirles, por favor, a los fabricantes de POVC que no, no existen ventanas de POVC 100% recicladas. Y las que están recicladas en su interior llevan productos tóxicos. Muy bien, que se sepa. Y toca a vosotros elegir, ¿POVC o aluminio? Vamos a resumir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora os toca, como ya he dicho, elegir vosotros, POVC o aluminio. Y me gustaría vuestros comentarios. ¿Qué opináis de ello? ¿Preferís aluminio o POVC? Vuestros comentarios ahí abajo. Si os ha gustado, un like. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.